Entramos a esta experiencia, la cual, los dejaré en comentarios fijados. Vayamos por acá, y pondremos estos cuatro códigos. Ahora entramos a esta experiencia, aquí debemos buscar siete gemas, sigan mis pasos. Gracias por ver el video. 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 Una vez obtenidas las gemas, vayamos a este lugar. Aquí habrán cinco lámparas. Dichas lámparas no darán un código de seis dígitos. Les explico cómo funciona. Si una, de esas cinco lámparas se activa, significa que el primer número, sería el uno. Si tres, de esas lámparas se activan, significa que el segundo número sería el tres. Y así, hasta tener seis números. Una vez, tengas el código, nos vamos por acá. Aquí ponemos el código, y nos enviarán, aquí ponemos el código, y nos enviarán, a una zona. Aquí completamos el parkour, y derrotamos al jefe. Y ya tendríamos el sombrero. Ahora vayamos a este juego. Nos vamos a cajear algunos códigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora entramos a este juego. Vayamos por un minijuego, a conseguir un punto. Aquí solo le dispara, a los faroles, y te soltaran un conejo. Llévalo hasta el círculo amarillo. Una vez conseguido, un punto. Vayamos a reclamar el accesorio. Aquí solo hay que insistir, hasta que nos dé, el accesorio. Ahora entramos a esta experiencia. Al entrar, ya tendríamos un accesorio. Para otro accesorio, solo tenemos que ir al segundo piso. Después vamos hasta acá, y le damos a reclamar, para conseguir un accesorio. Ahora, hay que buscar 8 piezas para tener otro accesorio gratis. Aquí sigan mis pasos. Aquí se escuchamos. Aquí se escucha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya por último, vayamos al segundo piso, y vamos a esta máquina, aquí solo mantendremos cliqueado el botón. Bueno, espero que les haya gustado el video, cuídense.